La subcomisión del presupuesto acogió un informe presentado sobre este expediente para iniciar la discusión acerca del plan de gastos del año 2016. Este informe inicialmente plantea un recorte de unos 21 mil millones de colones, 7 mil millones debido a un ajuste en las remuneraciones, 4 mil que se le recortan al Poder Judicial y 10 mil millones más que se le recortan al MOP, pues ya no se construirá el nuevo edificio. Además se destinan 10 mil millones de colones a entidades como el INBU, INEC, Procuraduría y Consejo Nacional de Concesiones. Los campesinos nuestros que puedan direccionar su producto a las cárceles o a los comodores escolares y demás, hay otra que es para que hayan 100 plazas de guardaparques aproximadamente. Y eso nos alegra mucho porque el Frente Amplio tiene varios proyectos acá en la línea de reforzar el Sistema Nacional de Área de Protección y no veo que ningún diputado se oponga a que sigamos protegiendo la gallina, los huevos de oro de este país. En ese sentido tenemos toda la fe que esa moción también avance. Sí hay mociones que nos preocupan mucho, hay una moción presentada por el diputado Otto Guevara y la diputada Rosibel Ramos que es quitar 30 mil millones al FES. Esos 30 mil millones si lo queremos ver es precisamente el dinero que necesita la Universidad Técnica Nacional. El diputado Jorge Rodríguez Araya destacó la importancia del estudio profundo de este proyecto. Pero se debe ser, por más campesino que sea uno, un poco más serio a la hora de ejecutar su labor, su trabajo. El presupuesto de la República no llega aquí para ser visto, olido y devuelto. No, llega para ser analizado, para ser corregido y para fortalecer aquellas partidas que usted y los diputados consideren que en este momento están debilitadas. La erogación que hará el gobierno para su financiamiento durante el próximo año asciende a 8 billones de colones. De esta cantidad, el 46% se financiará con deuda, es decir, casi la mitad del plan de gastos se financia con dinero que se pide prestado. Esta situación fue criticada por la Contraloría General de la República, pues a su entender atenta contra el equilibrio económico del país, lo que generaría mayores tasas de interés, la capacidad del Estado para pagar las deudas se reduciría y la estabilidad de la economía se pondría en entredicho. La Comisión presentará su informe el día 20 de octubre y a partir de esta fecha se dedicará a la discusión de los proyectos que pretenden evitar la defraudación fiscal.